Tú mencionabas en una conversación anterior cómo utilizás en la plataforma de tu universidad el video como disparador para el trabajo de los grupos. ¿Me podés explicar, contarnos concretamente cómo haces? Muy bien, sí, te enseño. Mira, lo que aparece en la pantalla es una estructura que lo utilizo con Excel Learning. Si quieres, después también te enseño otros ejemplos porque es una herramienta muy útil y que permite crear módulos de una manera muy interesante. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hago? Este es un módulo que tiene tres epígrafes. Bueno, pues cada epígrafe incluye un video que es una video, es una video presentación, le llamamos así porque es, se estaba escuchando. Mi nombre es Carlos Marcelo. Es una video presentación en la que yo desarrollo los contenidos a partir del PowerPoint. No aparezco yo, no aparece en mi imagen porque creo que no es necesario, pero porque lo importante es el desarrollo que yo aquí voy haciendo. Este es un video que tiene una duración de 15, 20 minutos, porque más largo es aburrido. Los alumnos se desconectan. Entonces, lo que hago es que después del video le planteo una serie de preguntas. Ahora bien, ¿qué hacen los alumnos con estas preguntas? Por eso era importante la pregunta que tú hacías antes de cómo dinamizamos los foros. Los foros no se dinamizan si tú no le generas orientaciones para que estas preguntas y esas respuestas se den. Entonces, lo que le pido es que sobre estas preguntas, ellos en el foro, que esté el espacio aquí, ellos den respuesta a esas preguntas a partir de la video presentación que han visto. Con lo cual, le esfuerzo a que vean la video presentación, que vean las preguntas, que piensen sobre las preguntas, que las amplíen y además también le pido que no solamente intervengan, sino que den respuesta y comentario a alguna de las intervenciones de sus compañeros. Además, también hago que estas intervenciones se evalúan porque para el foro creo una rúbrica de tal manera que el foro es también evaluable. De esa manera, el alumno sabe que tiene que intervenir, que su intervención va a ser evaluada en función de la calidad y que es una intervención dirigida a partir de las preguntas que yo le hago. O sea, que reacciona a tus preguntas, pero a su vez también tiene que reaccionar a la intervención de otro estudiante. Claro, porque se trata de hacerle ver al estudiante que no solamente el docente es el que valida el conocimiento. Otros compañeros pueden hacer algún comentario, o bien crítico, o bien de ampliación, de lo que otro compañero ha aportado. Yo creo que eso es importante para que ellos vean que su opinión también puede ser cuestionada o puede ser complementada o mejorada. Te decía, esta herramienta, esto lo hago con mis videos, pero por ejemplo, también utilizo esta herramienta que se llama Excel Learning, que por ejemplo me permite en algunos módulos, en lugar de ser complementario al video, si tengo que dar más información, creo que utilizo esta herramienta que permite al estudiante hacer una navegación sobre contenidos, en la cual hay texto que yo le pongo, imágenes, videos, que en este caso no son míos, sino de otros autores sacados de internet, y además también lo que llamamos para saber más, artículos de ampliación. Entonces, ya cuando tengo más información que dar, utilizo esta herramienta. Ya digo que Excel Learning es una herramienta de software libre y gratuita, que cualquier docente puede utilizar, hay muchos videotutoriales para hacerlo, y queda muy bien porque es un poco el resumen de lo que pudiera ser un tema presentado a los estudiantes. Y es una herramienta, sin duda, que facilita el diseño institucional que haces de... Totalmente, es una herramienta de diseño institucional. De diseño institucional, o sea que es una herramienta realmente útil para pensar la clase, digamos, online de manera distinta, no replicar el modelo presencial. Claro, no se trata solamente de dar información textual, porque en este caso se está dando información textual, hay videos también de internet, de ampliación, el profesor no tiene que darlo todo, y desarrollas en ella, pues, todo lo que tiene que ver con los contenidos. Hay imágenes, como ves, videos, hay ampliación, y lo que me parece muy interesante de esta herramienta es que en un único paquete tú lo tienes todo incluido, porque muchos profesores utilizan la plataforma como un repositorio, ¿no? En donde aquí pongo un PDF, aquí pongo un video, aquí pongo un PowerPoint, y entonces el alumno lo que se encuentra es un listado de recursos que no tienen sentido como unidad. Esta herramienta me permite crear ese sentido. Es muy importante lo que decís, porque, bueno, seguramente tú habrás constatado lo mismo que en mi caso, que cuando conversamos, dialogamos por los docentes, y vemos el trabajo que hacen, cómo utilizan la plataforma, muchas veces sucede lo que estás indicando, la usan como un repositorio, puramente como un repositorio de recursos, y no como una herramienta para dinamizar el intercambio y para generar nuevos aprendizajes. Y eso sucede cuando lo pensás desde un diseño institucional, ¿verdad? Al final, volvemos de nuevo a la idea de la importancia del diseño instruccional en la enseñanza. En este caso, diseño instruccional enriquecido con tecnologías. Exactamente.